O Heng Bu Heng, que es como su nombre en la origen. ¿Qué? Busan Heng. Ah, ok. Busan Heng. Continúa. Bueno, pues ya con esto Corea se va a sumar también a las producciones de Zombies, que se ha venido estrenando durante este año con Estación Zombie, que es una mezcla de terror, suspenso y drama, muy al estilo hollywoodense, a pesar de ser coreana, es muy al estilo al que estamos acostumbrados a ver en las salas de cine. Es la historia de un grupo de pasajeros de un tren KTX que se dirige a Busan e intentan sobrevivir a un brote de virus zombie. Tómala. Sí, de hecho... Casi no se escucha eso, ¿eh? Qué original. No, o sea... No, o sea... De hecho, la película sabe a... El director sabe utilizar muy bien los clichés para generar esta película. O sea, la película está llena de clichés, pero también montados uno tras otro, que, pues bueno, logra crear este... ese tipo de héroes que no son el héroe americano que todos estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, si está llena de clichés no es nada original. No, pero lo sabe utilizar para crear algo nuevo. Yo creo que te está yendo mucho el fanatismo de por ser coreana. No, 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 de verdad. Pero que eso es algo nuevo. Sí, el director ya anteriormente había realizado una cinta animada que se llamaba Seúl Station. Ok. En donde trataba el mismo tema, pero en todo Seúl. Y eran distintas historias que se iban cruzando de alguna manera. Ya. Y ahorita, pues es su primer largometraje con personas. Pero en esta, ¿qué es algo nuevo? En esta, lo que es algo nuevo es que es eso, retomarlos y mezclarlos un poquito con los efectos especiales. O sea, porque además son efectos especiales de caracterización mezclados con efectos especiales de animación dentro de los mismos zombies. Entonces eso también crea una, pues digamos que algo distinto. Pero eso es más como visual, no se ve tanto en el guión. Eso y que se va mucho a la parte más dramática y psicológica de los personajes. O sea, a la parte moral, ¿no? O sea, qué tan ético es lo que estás haciendo para sobrevivir. Pero entonces sí brinda una nueva propuesta más allá de los que ya existen en zombies. Más allá de los que existen de zombies. Pues ahí está. De hecho yo les recomiendo que vayan a verla. O sea, denle una oportunidad. Se encuentra en todas las salas de cine. La dejaron para verse en 3D. Por lo que veo también un poco difícil. Estación Zombie, ¿verdad? Estación Zombie. ¿Algo más? Esto se... Ah, yo sí quiero dar un dato interesante. Esta película le gustó tanto a la crítica que 20th Century Fox y Sony Pictures han querido comprar los derechos desde hace un año, desde que se exhibió en Cannes, para poder realizarla, realizar una versión americana. Pero todavía no se ha conseguido. Porque la gente... No, la van a echar a perder. Ya los compró Gaumon. ¿Sí? Ya. Porque yo sabía que todavía está en la negociación. No, ya, para... No, la van a echar a perder, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplos. Lo más seguro, ese es un temor.